¡Aquí están, emolienteros y doce! ¡Estos son! ¡Aquí están, emolienteros y doce! Decenas de emolienteros llegaron al frontis de la Municipalidad de la Victoria para denunciar al alcalde Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra y al resto de las autoridades ediles. Hacen cobros indebidos, cobros excesivos y abusivos que diariamente cobran 25 soles a cada molientero haciendo un total de 9 mil soles por cada molientero. En ningún distrito existe esta clase de abuso, solamente acá en la Victoria. Se salen de las normas municipales. No hay una sola norma que pueda explicar el alcalde por el cual cobran estos cobros indebidos. Aseguran que les exigen este pago como una supuesta donación a la comuna y que si no abonan el dinero, personal edil los desaloja de las calles. Inmediatamente ellos no dejan ingresar en las rejas a la parte de Gamarra y fuera de Gamarra inmediatamente empiezan a cargar los módulos, o sea, los decomisan. Los obligan a que firmen esos convenios ilegales totalmente. Estos cobros asfixian a los cerca de 500 emolienteros que trabajan en el distrito. Quienes además de pagar este presunto impuesto informal deben de lidiar con el aumento de los precios de los insumos de sus productos. Hoy por hoy el producto que nosotros vendemos ha subido brutalmente donde azúcar que costaba 85 soles ahora está 210 soles. Un vaso que costaba 38 soles ahora está 80 soles. Aceite, gas, todo ha subido. Entonces no nos alcanza para poder vender el precio que estamos vendiendo. Esto tendrá un efecto en los tradicionales desayunos al paso. En la zona popular de Tomás ya subió la palta a un sol 50. Ya tenemos pan con pollo, por decir, tenemos que vender a dos soles porque la verdad ya no alcanza. No solamente se vende pollo, se vende papas, se venden varias cosas que entran dentro del pan. Tenemos algunos productos que sí han subido definitivamente. La Asociación Nacional de Emolienteros, que agrupa 60 mil afiliados, indicó que realizarán una marcha para pedir que el gobierno baje el costo de los productos para los desayunos, así como para exigir que este tipo de cobros no se realicen en el distrito de La Victoria. Gracias.